Hola familia y amigos, bienvenidos a la cocina de Melina. Ahora les voy a preparar unas ricas y deliciosas gorditas de chicharrón con una salsa super deliciosa que le va muy bien. Bueno miren, para empezar ya tengo aquí 2 kilos de masa, queso fresco, compre un cuarto y aquí está el chicharrón que compre 50 pesos. El chicharrón prensado. Aquí tengo 6 tomatillos, 15 chiles de árbol, un pedazo de cebolla y 3 ajitos pero son chiquitos. Esa es para la salsa. Y aquí tengo cebolla y 2 chiles serranos para guisar el chicharrón. Ahorita vamos a poner a cocer los tomates. Luego vamos a ponerle un poquito de aceite para guisar la cebollita, más poquito porque el chicharrón tiene grasa. Para guisar la cebolla le vamos a ponerle el queso, el chicharrón. Vuelvo a cocer los tomates, para guisar la cebolla le vamos a ponerle el piso, le vamos a ponerle el chicharrón. Vamos a ponerle el chantillo y ahora vamos a ponerle el chito. le ponemos el chicharrón bueno ya le vamos a poner el chicharrón bueno ya está ya está frito ya está mejor voy a dejar que se fríe y mientras tanto voy a amasar la masa a despicar el queso a rallarlo bueno ya terminamos de amasar la masa ya está bueno y vamos a moler la salsita con la misma agua donde se cocieron voy a poner una cucaradita de consomé con esta tiene se sale y le da sabor vamos a empezar a hacer las gorduritas ya tengo bien caliente ¿quién dice que no? bueno miren ya tengo aquí voy a seguir haciendo más amasé la masa lo más este miren no está nada de cuarteada es una amasada bien amasadita para que no se nos corten de la orilla para que no se rompan digamos más o menos ahí tenemos que estarle volteando y volteando para que se acaben de coser de todos de los dos lados y sabe rico así aunque se sabe al chicharrón le da mejor sabor a la gordura no la sabe a chicharrón y esta aquí ya está esta otra esta que veamos que están bien gordita la sacamos y luego ya se abren y se rellenan ya voy a preparar mi gordita miren la vamos a abrir miren que rica se ve vamos a poner cebollita al gusto y le vamos a poner cebollita 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 y la salsita y la salsita y la salsita está muy caliente pues lo que más me gusta es hacer que ta presenta con cebollita y la salsita y la salsita y la salsita Quedaron muy ricas familia. Espero que las hagan y que les gustan así como aquí en la casa nos gustan a nosotros. Bueno amigos, después de la probada les voy a decir cuánto me gasté en estas ricas pobricas. Fueron 50 pesos de chicharrón, o sea medio kilo de chicharrón. 30 de la masa, 2 kilos, 25 de chicharrón, 25 de queso fresco, 10 de lo que es la salsa, tomatillo y chile de árbol, porque lleva dos añitos y un pedacito de cebolla. Y el total, bueno 135 en el total y con esto vamos a comer 5 personas. Bueno pues me despido familia, espero que las hagan y que les guste. Bueno me despido, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.